Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Qué lindo empezar esta editorial y traer a la memoria a una grande de la política argentina diputada nacional, socióloga, profesora nuestra en la Escuela de Capacitación de Dirigentes Sociales de la Federación de Tierra y Vivienda, la eterna compañera Alcira Argumedo. Bueno, ahí la teníamos Alcira recitando eso en Macri, ¿está? Ayer, ayer, ayer mientras veía el incendio nuevamente de Iron Mountain, un montón de preguntas me circulaban en la cabeza y yo me pregunto ante el espejo de la historia y le pregunto a ustedes, a cada uno de los que me está escuchando, este incendio de Iron Mountain por segunda vez, el lugar donde se guarda toda la documentación del sector financiero en la Argentina, de los bancos ladrones, del sector financiero mafioso, se vuelve a quemar. ¿Tendrá esto algo que ver con la deuda contraída por Macri en contra de la República Argentina y fugada arteriamente del país, 140 mil millones de dólares a pagar en tres años? ¿Tendrá algo que ver este incendio? ¿Este incendio tendrá algo que ver con una oligarquía que está llena de corrupción y de basura en cada lugar que tocas? Miren, es la prueba más palmaria, más paradójica de que en la Argentina no hay justicia. El otro día en la calle Rivadavia, al 2200, a una dietética, le cerraron el boliche porque no tenía un matafuego y la gente se quedó sin laburar. Ahora, estos tipos, los que endeudaron 140 mil millones de dólares a pagar en tres años, ¿quién carajo le pone el cascabel al gato? Y encima ahora operan el círculo rojo con la moneda, con el tipo de cambio, con el dólar y con los precios, haciendo el enésimo golpe blando en la historia argentina. Alberto ya renunció, muchachos, a querer ser presidente. ¿Qué quieren ahora? ¿Echarlo? ¿Colgarlo en la plaza? ¿Echarle la culpa a él? No es la culpa de Alberto, la culpa es tuya, Macri, Mañeto, hijo de remil puta. Acá hay un nebracho, acá hay un tipo que siempre le va a decir las cosas de frente, que no se va a callar la boca. Esta radio en la democrática ciudad de Buenos Aires, conducida por la RUETA, por denunciar esto mismo, cuando Iron Mountain se quemó por primera vez, la clausuraste, hijo de puta, la RUETA, hijo de puta, la clausuraste, que ahora vas a venir de nuevo a esta radio clandestina, menesterosa, que no tiene un mango de nadie, ni siquiera del gobierno nuestro, de nadie. Todo lo que hacemos lo hacemos por pura convicción, por puro amor a la verdad, al pueblo, a la patria. Miren, cambiando la hoja, el jueves va a haber un acto en La Plata, Cristina ahí, bueno, va a hablar, no sé qué, está bárbaro. Es una mujer talentosa, creativa, inteligente, una persona que yo pongo la mano en el fuego por ella y por su honestidad. Pero le quiero decir al troco kirchnerismo pelotudo que no insistan con que ella sea presidente, porque no puede serlo. Y le voy a decir en la cara lo que pienso. El otro día vimos imágenes horribles de Florencia en la televisión. Ese periodismo carroniero, sucio, de mierda. utilizando esa situación para culpabilizar a Cristina, una basura. Dos yeguas de mierda esas dos. Ahora, quiero decirle algo. Más allá de lo que pasó, eso es cierto. Florencia está pasando un muy mal momento. Y yo no tengo duda que Cristina como madre entre Florencia y la presidencia va a elegir siempre a Florencia, porque es una gran madre, una gran mujer, una gran persona. Y en eso la abrazo sobre mi corazón con mucho amor. Y la segunda razón, si esto no existiera, si esto no existiera, la segunda razón es los números. Miden todas las encuestas 28% de promedio. con eso no se le ganan a los amarillos. Entonces vos, troco, kirchnerista, imbécil, no podés llevar a lo mejor que tenemos en el campo popular de la mano a la prisión domiciliaria. No podés hacer eso. ¿Entendés? Porque si ella llega a perder el castigo que le va a meter la oligarquía, va a ser infinito. Y esto lo digo, las dos cosas que digo, las digo en defensa de Cristina, de manera irrestricta. Si yo tuviera en el lugar de ella y se me muere Ayelén o Belén, porque yo elegí mi camino y no la salud de ella, yo me pego un tiro. Y creo que Cristina lo mismo, porque es una buena persona. Y sé que ella va a elegir bien. Un abrazo grande y ojalá estas cosas no sean utilizadas o recortadas o las tijeras del poder. Vétanse en el culo las tijeras. Que tengan buen día. Si pueden.